Bienvenidas, bienvenidos amigos, amigas. Gracias por estar aquí. Si estás aquí no es por casualidad, es porque seguro que hay algún mensaje para ti, algo que tienes que escuchar. Bueno, primero vamos a ver cómo están las energías en el tema laboral, profesional y económico y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental. Estás como estructurando un poco tu vida, es como que quieres hacer cosas nuevas, diferentes, estás poniendo un poco en orden, es como que te estás planteando qué quieres hacer y dónde quieres estar. Necesitas de esa estructura también, porque de alguna forma es una estructura mental. Vas a tener noticias, vas a tener noticias de alguna empresa, de algún puesto de trabajo, porque tú estás terminando de formarte, estás terminando unos estudios, una formación, algún máster o algo y vas a, digamos, a empezar a trabajar en algún sitio que te van a llamar, vas a recibir noticias. También vais a dejar atrás, muchos vais a dejar atrás algo que ya no sirve, algún trabajo, algún empleo, algún negocio. Lo vais a dejar atrás porque estás ahora mismo iniciando una nueva andadura, una nueva etapa. Vais a hacer alguna colaboración con otra persona, algún negocio, algún proyecto, algo vais a iniciar nuevo con otras personas. Eso va a dar muy buenos resultados, va a ser algo positivo, va a funcionar, va a funcionar bien. No tengas tantas ideas negativas que tienes muchas ideas negativas. El que estés atravesando era un momento de complicación, de que las cosas no te están saliendo como tú las tienes pensadas o no has llegado a conseguir tus objetivos, tus metas. Revisa qué es lo que está pasando. Revisa cómo estás tú a nivel interno. Porque ya muchos tenéis que estar notando esos cambios, esos avances. Estamos en un mes, digo, perdón, estamos en un año de numerología 6, que quiere decir que hay prosperidad. Donde las cosas se van a dar con más rapidez, todo va a fluir, la energía fluye. Es muy diferente a años pasados, que eran energías muy pesadas, donde las cosas no se daban, no caminábamos, no veíamos resultados. Pero es que muchos ya tenéis que estar viendo esos resultados. Poco o mucho ya cambios tenéis que tener, sí o sí, tenéis que tener ya esos cambios. Los tenéis que estar viendo ya. Estáis en un momento muchos disfrutando de un logro que habéis conseguido hace poco. Un puesto de trabajo, de dirección o de mando. Algo que llevabais mucho tiempo persiguiendo y que ahora es como un logro personal. Sentirse con ese logro conseguido es una satisfacción y un orgullo personal, lógicamente. Ha sido un trabajo de mucho tiempo, un trabajo de estar ahí sembrando, sembrando, sembrando. Por lo tanto, al final las cosechas se recogen. Hay bastante equilibrio. Para muchos es como que tenéis que romper algunas ataduras que tenéis. Algunas ataduras en cuanto a vuestra forma de pensar y de actuar. Tenéis que cambiar rutinas, tenéis que cambiar hábitos. Tenéis que cambiar a nivel interno para que los cambios se produzcan. Yo siempre digo, como es adentro, es afuera. Tal y como estemos nosotros por dentro, es lo que vamos a manifestar en nuestro mundo físico. Así que es muy importante que cuidéis vuestro interior. Cómo estáis pensando, cómo estáis actuando. Para que, digamos, se produzcan los cambios. Los cambios están llegando, los cambios están ahí. Económicamente también es un periodo bueno de una economía saneada. Así que las cosas están fluyendo. Bueno, vamos a ver ahora cómo están las energías para las personas que estáis en una relación. Los que tenéis una pareja. Después vemos cómo están las personas que no tienen pareja. Bueno. Vamos allá. Economía, muy buena economía. Las cosas se van dando. Alguien de vuestro entorno va a hacer como que... Va a daros las vueltas en algo. Puede ser un familiar. Alguien de familia os va como a traicionar. Os va... O está malmetiendo o miente o algo en el entorno cercano de la familia, de la pareja. Esto te hace a ti tener mucho malestar. Mucho malestar. Son terceras personas, digamos, que están o bien malmetiendo o hablando o criticando. O hay terceras personas que no quieren que la relación siga caminando para adelante. Pero lo tienen complicadísimo. Una relación donde está basada en el amor. Amor por todos los lados. Amor de tu pareja hacia ti. De ti hacia tu pareja. Resultado. Resultado. Un amor. Con una conexión impresionante. Muchísimo amor. Es que está basada la relación en el amor. Es impresionante la conexión. Además va a ser un amor romántico. Es un amor romántico. Es esta persona que te valora, que te aprecia, que te tiene en una autoestima alta. Por lo tanto, no le des vueltas a nada. Deja que las cosas vayan fluyendo. Y si tienes que poner a alguien en su sitio, hazlo. Pero no cargues, digamos, con responsabilidades o obligaciones que no son tuyas. Que no te corresponden, ¿vale? A lo mejor estás cargando con unas obligaciones y unas responsabilidades que no son tuyas. Bueno. Ahora vamos a ver cómo están las energías de las personas que ahora mismo no tienen pareja. Bueno, deciros que esto es algo general. No puede aplicar a todo el mundo. Si resuena contigo bien, si no, no es para ti. Déjalo ir. Esto es un tarot terapéutico. No tiene nada que ver con otros tarot. Es tarot terapéutico. Tarot espiritual. Tarot de sanación. ¿De acuerdo? Ahí vamos. Para las personas que ahora mismo no tienen una relación. Viene un cambio bastante fuerte. Un cambio en tu vida bastante fuerte. Claro, así es de fuerte porque alguien del pasado vuelve y quiere volver contigo. Vamos, es que vuelve, vuelve alguien del pasado, quiere reiniciar la relación contigo, quiere volver, volver. Y es cuando ahora se da cuenta de lo que perdió y esa persona vuelve a reiniciar, quiere reiniciar la relación. Tú estás en un momento de confusión, estás perdida, estás perdido, no sabes para dónde tirar. Y en ese estado que estás de confusión, te puedes perder el vivir nuevas cosas que van a llegar a tu vida. Mira qué conexión, mira qué conexión. Madre mía, wow, wow, Dios santo. Es que tenéis una conexión fuertísima, tenéis una conexión. Esta persona está conectado a nivel mental, a nivel de corazón, a nivel de emociones, a nivel de sentimientos. Está súper conectado o conectada contigo. No ha perdido la conexión, no ha perdido la conexión, todo lo contrario. Con el alejamiento se ha dado más fuerte esa necesidad de conexión. Digamos que va a haber un nuevo amanecer para los dos. Hay un nuevo inicio totalmente diferente con triunfo, con triunfo para la pareja, con triunfo para ti. Con un triunfo excelente. Pero triunfo, ¿vale? Así que no le des más vueltas porque lo que, vamos a ver, la relación que te sale de la persona que vuelve es algo positivo. Bueno, vamos a ver ahora con qué mensaje nos quedamos de Los Ángeles. ¿Qué mensaje tienen Los Ángeles para ti hoy? Vamos a quedarnos con este mensaje. Yo soy el ángel que el desciende cuando se están curando todas las heridas de tu pasado. Respira, por fin estás libre y vuelas hacia algo realmente nuevo. El cielo te da deleite y placer. Bueno, pues nos quedamos con este mensaje. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido ayudar a tener un poquito más de claridad. Te agradecería que te suscribieras al canal porque así me estarías ayudando a seguir creando más contenido. Te dejo bendiciones y toda mi paz.